En otros temas, los casos de listeria continúan en ascenso en Colorado. Cuatro más fueron reportados en los últimos días, elevando el total a 13 desde el 1 de agosto. La mayoría de casos se han registrado en el condado Adams, Arapaho, Boulder, Denver, Douglas, El Paso, Jefferson, Larimer y Weld. Dos personas murieron debido a esta infección gastrointestinal y otras 11 ya fueron hospitalizadas. Las causas de este brote aún están bajo investigación y las autoridades de salud del estado no han determinado si todos están conectados entre sí. El promedio de casos en Colorado de Listeria es de 10 cada año.